Hola manzanitas, para los que no me conocen yo soy Aleja, bienvenidos a Dulce Manzana hoy les voy a dejar mi proyecto para este mes para el grupo de diseño de Politas Crap les voy a enseñar a hacer un álbum con encuadernación que se ha llamado como Rusa en muchos canales y vamos a estrenar una colección de papeles súper linda que se llama Música en vinilo es una modificación y de hecho voy a estar reciclando CDs pero es, digamos que la encuadernación la idea la tomé del canal Vintage Odyssey de Alberto Juárez entonces les voy a dejar el link de ese video en la cajita de la descripción la gran diferencia es que yo voy a reciclar CDs para este proyecto y me parece que está guay porque pues es un montón de plástico que no quiero que se desperdicie espero que lo disfruten, si ven este video y también conocen a Polita por favor pasense por el canal de ella y le dicen que estuvieron por aquí viendo el video para su grupo de diseño que lo disfruten si escuchan por allá alguien gritando es Pablo que está jugando videojuegos no crean que a nadie le están haciendo ningún mal vamos a hacer como ya se dieron cuenta un mini álbum ruso reciclando CDs les voy a mostrar la colección que voy a utilizar esta colección es la última que sacó mi querida Esther de Politas Crap y yo imprimí las cosas según a mí me convenía esto me encanta de los papeles imprimibles y es que yo puedo hacer lo que a mí más me convenga o lo que yo más quiera entonces por ejemplo este papel como el diseño es bastante grande y mis CDs pues son pequeños yo los saqué de una vez a media página les voy a mostrar los otros que voy a utilizar estos son de la colección estos son de los papeles básicos a juego este también es de papel básico a juego que me encantó, es uno de mis favoritos este es de la colección ya sé que se parecen pero los colores son diferentes y les voy a estar mostrando entonces yo voy a usar como una combinación de los básicos y de los papeles propios de la colección por aquí les muestro que estos diseños también los imprimí dos en una página porque es lo que más me conviene por el tamaño del álbum que yo voy a hacer que es pequeñito igual que este probablemente una de estas dos o esta sean mi página pues como mi portada entonces esta es la colección que yo voy a estar usando que me encanta me parece a mí, digo yo que es muy sesentera me corregirán lo otro que voy a utilizar son estos cd's son cinco básicamente son cd's de cualquier cosa que había en la casa hicimos como que sacamos cosas que había que botar pues elegí, los quería como reutilizar porque yo creo que esto no se va a poder reciclar de ninguna manera y lo otro que hice fue simplemente marcar con una regla y con un marcador de alcohol donde quería cortar los junté todos con una prensita y los corté con cegueta no les voy a mostrar eso porque creo que no vale como mucho la pena cada uno lo hace y lo que sí hice para que no quedara acá cortante fue limarlo con una lima de uñas bueno, para la portada y contraportada con uno de los i's que ya tengo recortado voy a sacar el molde en el cartón mi cartón es de dos milímetros voy a poner el sitio del corte en uno de los bordes y voy a marcarlo con un lápiz pero le voy a dejar un poquito en el borde la idea es que sean al menos unos dos milímetros o así alrededor entonces como yo quiero aprovechar mi cartón industrial de dos milímetros voy a intentar ubicar como el cd donde creo que me rinde más hacer el corte entonces bueno, me equivoqué lo hago acá le voy a poner un chulito para saber que este sí es el que voy a recortar y después de que haya marcado alrededor con mi lápiz le voy a hacer una marca con el mismo lápiz como les digo, dos milímetros alrededor y eso sí es lo que voy a recortar ya con tijeras, con bisturí con lo que a ustedes les quede más fácil voy a aprovechar también este cd para recortar mis piezas de papel y lo que debo tener en cuenta es que sí quepan los dibujitos bien todos los cd son del mismo tamaño y como todos los recorté al mismo tiempo todos tienen la línea igual así que utilizar un solo cd me va a quedar bien para todo ¿cuál es mi propósito? que todas las imágenes quepan dentro del cd pues teniendo en cuenta que es pequeño entonces viene lo mismo simplemente voy a voltear mi papel decorado y voy a marcar alrededor con el lápiz creo que viene mejor marcarlo por detrás porque después no se va a ver y no tengo que estar borrando y luego simplemente lo voy a recortar con regla y con tijeras lo mismo voy a hacer con este la idea es que los diseños combinen y que en la página que esté una de los gráficos principales pues al frente tenga como un papel de pronto de los de complementarios y que combinen bien pues que no se vea como sobrecargado por ejemplo este con este podría combinar muy bien o de pronto esta con este amarillo como las posibilidades son tantas casi que infinitas se los dejo como a su gusto entonces ahora ya tengo recortadas mi portada y contraportada que ya les conté que es de cartol de 2 milímetros es así bien gruesito y lo que quiero hacer es decorar este borde yo lo hice con polvos de emboss pero ustedes lo pueden simplemente pintar poner foil o cualquier cosa en el video original que es el de Alberto Juárez decora este borde con foil entonces es una buena opción pero yo quiero usar polvos de emboss entonces es muy sencillito igual les voy a mostrar por si ustedes lo quieren hacer pero lo pueden simplemente pintar o ponerle marcador lo que ustedes prefieran yo voy a usar polvos plateados porque creo que es lo que mejor le combina mis papeles creo que el dorado no le quedaría muy bien entonces tengo esta tinta que es Versamark que es la tinta pegajosita que siempre hemos utilizado si no tienen Versamark pueden utilizar por ejemplo vaselina y le voy a dar toquecitos así en el borde de mi cartón y una vez que lo haya como entintado todo el bordecito pues lo voy a empezar a meter en mis polvitos de emboss yo lo voy a hacer dos veces es decir le voy a aplicar una primera lo voy a derretir con mi pistola de calor y luego le voy a volver a poner tinta y a volverle a pasar por los polvitos y a volverla a pasar por mi pistola de calor no tiene que quedar perfecto pero yo si quiero que se vea el efecto plateado entonces bueno solamente una paciencita para que se vayan derritiendo los polvitos y hacer como les dije este proceso dos veces no hay una forma correcta de hacer esto la idea es que simplemente se diviertan y usen lo que ustedes tengan ya que terminé eso voy a hacer básicamente la encuadernación tengo por acá un pedacito de cartón que saqué teniendo en cuenta esto que es el lomito que ya hice también tengo adelantado esto que es un poquito de tela a encuadernar esta la hice yo simplemente con papel de folio pues de fotocopias o papel bond y se lo pego echándole el colbón al papel a una telita creo que esta tela le combina muy bien a la colección saqué seis piecitas la medida yo las saqué de siete y medio por tres y medio en la mitad hice ya un doblez que es de medio centímetro entonces queda un centímetro y medio medio y un centímetro y medio esta medida sobre todo de ancho de ancho no, de largo puede variar dependiendo de donde ustedes hagan el corte del CD y pues si lo hacen más acá obviamente va a ser más alto si lo hacen más al borde va a ser menos alto entonces depende un poco como del corte entonces eso es lo que vamos a estar utilizando lo primero que voy a hacer es unir estas piezas a mi tela de encuadernar una opción si a ustedes les funciona es quitarle un poquito como esta pintura bueno no sé, como esta capita que trae acá antes de pegar yo voy a pegar esto con este pegante instantáneo que se llama arte práctico este lo consigo en el vídeo se los voy a escribir en la pantalla tengo entendido yo por las especificaciones de este pegante que se parece a la cola vlog obviamente no estoy 100% segura porque no tengo cola vlog pero creo yo pues que es como bastante similar y se pega bastante rápido entonces así yo voy a pegar todos mis libros muy bien, ya que terminé eso ahora sí voy a hacer la encuadernación tengo por acá un lomito que saqué teniendo en cuenta esto que ven acá que son los cidís ya pegados con la telita de encuadernación y mi lomo en particular mide uno con tres cuartos de pulgados con mis cinco cidís que son más o menos cuatro centímetros entonces yo saqué un lomito de eso mismo con uno y tres cuartos y la idea es que va a quedar encuadernado de esta manera yo voy a utilizar un pedacito de tela de encuadernar primero voy a pegar este lomito si se fijan es un poquito más delgado para que mi lomo sea más flexible como les dije así es como lo explica Alberto Juárez pues en su video entonces voy a recortar voy a dejar más o menos dos centímetros acá al lado de mi telita pues de encuadernación aunque ustedes pueden usar cartulina si así lo prefieren y lo voy a poner pegamento entonces lo ubico a la mitad no es necesario pues como medir mucho porque no estoy forrando todo y ahora le voy a poner pegamento a esta parte de arriba y de abajo porque quiero que quede limpio este borde entonces fíjense cuando yo lo volteo así pues ya los bordecitos de arriba y de abajo van a quedar limpios voy a marcar muy bien donde va la cartulina y lo mismo en la parte de abajo y esto es lo que voy a pegar acá la idea es que voy a dejar un espacio de al menos dos o tres milímetros para que pueda doblar fácil como lo ven ahí aquí voy a usar mi pega nudo porque es más fuerte les recomiendo en este caso utilizar el pegamento más fuerte que ustedes tengan de pronto si tienen taqui o algo así puede venir bien si tienen cola de encuadernar lo que ustedes tengan listo le puse pegamento y lo pegué simplemente así como lo ven creo que puede ser una buena opción cortar un poquito esto en diagonal para que no se vea tan cuadrado cuando yo le ponga el papel decorado encima listo y lo importante acá es asegurarme que esto abre y cierra con facilidad aquí es donde va a ir pegada esta estructura que ya les había mostrado la idea es que esto lo voy a pegar más que pegarlo a este lomo lo voy a pegar a los lados como ven portada y contraportada de esta manera con el propósito de que el lomo sea flexible y de que las páginas se abran por completo antes de pegarlo ahí quiero decorar mis páginas pienso que así va a ser más fácil para eso ya recorté las hojitas ya les mostré como lo hice antes de pegar las páginas saqué un lomito de esta misma medida para cubrir esta parte del lomo y que esta parte blanca como que no se vaya a ver fíjense que esta es la de encuadernar simplemente le plegué una pestañita de arriba y abajo para que cuando lo pegue de esta manera se vea limpio acá y acá no sé si lo logran ver entonces ahora si sigue ponerle la pega y ponerle esto entonces nada aplico el pegamento con mucha paciencia que quede muy bien esparcido en todo el lomito y luego si le voy a poner esta pieza como adicional de telita de encuadernar la verdad no me gasté mucha tela de encuadernar debe haber sido una pieza como de 6x6 pulgadas o algo así entonces miren la pongo acá y así va a quedar completamente limpio cuando lo pegue no se va a ver nada ahorita lo que debo hacer es como hacer fuerza en estos sitios para que quede muy limpio y bien pegadito bueno ya que tengo listo este lomito lo siguiente es ahora sí terminar de decorar entonces yo ya separé algunos papelitos sobre todo como para decorar estas páginas para este por ejemplo tengo esta mujer que es una de las protagonistas de la colección y le voy a combinar este papel de círculos que pienso que combina muy bien con el carrito del fondo en cada página que no tenga un personaje principal le voy a poner alguna estructura para aumentar la capacidad del álbum entonces aquí voy a utilizar una cascadita sencilla solamente va a tener en este caso como 3 3 piecitas para poner fotos también ya recorté los papeles de la colección que van a ir precisamente acá fíjense que voy a utilizar el mismo papel del fondo para que a mí me quepan yo voy a utilizar piezas de 2,5x3 pulgadas y el papel decorado es 1 octava de pulgada menos es decir menos de medio centímetro más pequeñito para que encaje bien no creo que sea el propósito mucho explicarles cómo se hace una cascada pero en youtube pues hay diferentes videos si no les parece que ninguno les hace entender bien pues me cuentan la idea es que se hacen 3 plieguecitos y en cada pliegue que está separado por un centímetro yo voy a poner una piecita de cartón y lo voy a sostener con esta que ven acá entonces lo primero que quiero hacer es asegurarme que esta pieza completita cabe en mi página marcar con el lápiz si lo logro encontrar para que cuando yo empiece a pegar las cosas no se vaya a salir de la página entonces la idea es que esta pieza vaya acá y yo voy a marcar el lateral porque quiero abrirle un agujerito es decir que toda mi armatoste quede por debajo para que cuando lo pegue quede completamente limpio y muy bien pegado entonces finalmente lo que estoy obteniendo es como una zanjita y por esa zanjita voy a pasar mi pieza de cartulina para los que ya han visto antes como se hacen estas cascaditas saben que el único sitio donde va pegada realmente la cascada es de las pestañas de este cinturón entonces por eso que vaya muy bien pegado es muy importante para que el mecanismo funcione y ahora lo pego por detrás asegurándome que quede súper bien pegadito para que todo lo demás quepa fácilmente y se mueva la cascadita sin tropezarse ahora que ya tengo como ese cinturón donde va a ir la cascadita fíjense que ya puedo armarla como más fácil entonces ya voy a poner estas piezas de cartulina son un poquito más anchas que la pieza base porque me he dado cuenta que así se mueve como con más facilidad me pone como menos tropiezo siempre que peguen una de las piezas tienen que asegurarse que la otra no choca como con el borde es decir que cuando ustedes la vayan a subir y a bajar se mueva fácilmente entonces fíjense a esto es a lo que me quería como referir y es que no deben estorbar como en los pliegues de la pieza base ahora sí le puedo poner el papelito decorado para poderla ubicar en su lugar cuando estas piezas son tan chiquitas me parecen tan lindas como que va a ser un álbum petit listo entonces ahora que sí que ya todo está pegadito me fijo que lo voy a poder como insertar acá y estas piezas que me ven como subir y bajar que son propiamente lava cascada van a ir pegadas precisamente a ese cinturón que ya habíamos pegado vale entonces como ya sé que todo cuadra bien y como yo voy a pegar así voy a utilizar este pegamento instantáneo me pareció súper bueno el pegamento no es tan económico pero tengo pues con el concepto de que la cola block tampoco es así re barata creo que este frasco me valió como nueve mil pesos colombianos eso deben ser como alrededor de dos dólares cincuenta pues comparado con un pegamento blanco tradicional pues no es tan económico pero igual viene súper bien en los cds que son pues específicamente de plástico todo pegó muy bien tanto el papel como la tela, la cartulina, bueno a mí me gustó muy yo ya tenía pues recortadas todas las piezas y eso me va a facilitar el trabajo pero se van a dar cuenta que algunos bordecitos van a quedar como saliditos no pasa nada yo puedo pulir esos bordecitos con una tijera y listo super creo que quedó muy bien entonces ahora sí me toca pegar la cascada ya sé que todo va a quedar bien que no se va a salir de la página entonces solamente le voy a poner pegamento a este cinturón y de ahí va a ir pegada toda esta pequeña estructura que bueno como ya les dije me parece que es una coquetería, me encanta, es muy bonita y solo voy a pegar la última hojita muy bien esto voy a dejar que se seque muy bien y mientras tanto voy a pegar la página de enfrente que sí va a tener como uno de los personajes principales ahora hago pues que quede bastante liso para eso estoy usando mi bolsito plegador pero ustedes pueden usar la mano, un trapito, lo que les quede mejor y nuevamente voy a pulir los bordecitos de pronto lo que me haya quedado como desajustadito de todos modos como todas las piezas yo las corté a mano pues me refiero al papel decorado siempre tengo pues como el riesgo de cometer unos pequeños errores pero se corrigen fácilmente muy bien y así es como voy a decorar todas mis páginas voy a poner un personaje principal y enfrente alguna estructura que me ayude como a aumentar la capacidad del álbum cuál es mi plan se los voy a mostrar para no alargarles demasiado el vídeo aquí por ejemplo iría este papel que es uno de mis favoritos con este y a este lo que quiero es hacerle como una especie de puertecitas que abren para arriba y para abajo entonces voy a hacer una pestañita de un centímetro arriba y abajo para pegarla por debajo del papel como hicimos con la cascadita para que todo quede limpio y que se abra hacia arriba y hacia abajo de esta manera como les estoy mostrando aquí en la siguiente voy a utilizar este como mi personaje principal voy a utilizar este como el papel decorado y aquí voy a hacer un acordeón de esta manera abre hacia arriba y hacia abajo para eso voy a utilizar los mismos papelitos de este para que queden a juego para la siguiente página voy a utilizar esta muñequita como mi personaje principal y a la izquierda voy a utilizar este papel y voy a hacer básicamente lo mismo que les mostré que son unas puertitas pero en este caso se van a abrir hacia los lados lo mismo, pestañitas de un centímetro pegarlas por debajo y voy a adelantar y a mostrarles cómo quedó muy bien, ahora ya adelanté todo el interior del álbum les voy a mostrar cómo quedó aquí ya les había mostrado esta página que es una cascadita en la siguiente página tengo estas puertecitas o ventanitas que abre una para arriba y una para abajo con este dispositivo de cierre que me parece que es muy bonito por aquí puse un acordeón como ya les había mostrado quedó muy bonito, estos papeles me encantan por acá puse otras ventanitas pero estas abren hacia los lados y en esta última puse simplemente dos cartulinas así y eso también pues me permite como poner más fotitos mi plan también es poner bolsillos en la portada y la contraportada para que ahí pueda poner algunos taxitos y también como aumentar fíjense que esto ya se secó, abre y cierra muy bien ya saben que el lomito va a ser flexible entonces lo que sigue sería pegar esta parte del álbum voy a pegar estas dos pestañas porque la parte del lomo que está en este caso moradita no la voy a pegar es decir toda la estructura va a ir pegada de las pestañas laterales que les estoy mostrando en este momento yo voy a utilizar el pegamento más fuerte que tengo que es el nubo pero igual que les explicaba al inicio ustedes van a utilizar el pegamento más fuerte que tengan y me voy a asegurar que queda lo más centrado posible sé que les estoy tapando un poquito la luz pero la idea es que todas mis páginas estén como centradas mientras yo ubico esta parte para pegarlo al lomo creo que lo más demoradito de este álbum es como las partitas de adentro y de pronto cortar las piezas que son circulares pero creo que el efecto final es muy bonito y bueno esta opción de reciclar CDs me gustaba un montón cuéntenme por favor si ustedes se van a animar a hacerlo si tienen CDs para reciclar o de pronto disquetes y si definitivamente no tienen nada de eso igual si se van a animar a hacerlo pues de pronto cuadrado podría ser más fácil y rápido de hacer entonces fíjense así es como va a quedar el lomito por dentro y así abren completamente las páginas me parece que está quedando súper lindo es una coquetería aquí lo pueden ver también y ahora lo que me restaría es hacer un cierre para el álbum y luego decorar yo tengo esta piecita de papel a la que ya le puse de telita de encuadernar fíjense que es una tira es más o menos de ancha una pulgadita como dos centímetros y medio y la voy a ubicar con un brochecito acá yo voy a utilizar un brochecito imantado que últimamente me encantan también lo voy a pegar a la parte de atrás antes de ponerle el papel decorado y quiero dejar suficiente espacio para que el álbum cuando se le ponga volumen en el interior no vaya a quedar todo regordeto yo separé este papel para la portada sé que lo ven brillante yo lo plastifique en la laminadora pero eso es meramente opcional a mí me parecía que el efecto es lindo precisamente para esta colección de papeles y también quería aprovechar esa página porque puedo ponerle ahí fecha nombre de la personita a quien se lo vaya a regalar y en el interior de la portada ya recorte esta pieza de papel y un bolsillo lo mismo en la parte de atrás tengo este otro papel la idea es sacarle un bolsillo como este de alguno de los papelitos de retazos de la colección y en la parte de atrás una vez que haya pegado esta parte del cierre lo voy a decorar con este papel que es uno de mis favoritos pero al final no la quise poner en la portada porque no me va a dar espacio como para ponerle una fecha o el nombre como ya les dije que siempre me gusta pero creo que en la parte de atrás va a quedar súper lindo va a ser un cierre muy coqueto entonces voy a pegar estas cosas igual para terminar el terminado saqué unas tiritas muy delgaditas de una cartulina mirellada que tengo que es plateada esta la pueden conseguir en vainilla scrap de pronto con las niñas de universo en scrap yo corté unas piecitas que son como 2 milímetros de ancho también las pueden encontrar con angelita jiménez voy a intentar dejarles en la cajita de la descripción como los contactos para que la puedan conseguir y las voy a poner en las piezas entre las páginas como en la mitad de la encuadernación que es algo muy típico que uno ve en estos mini álbums rusos no es necesario si ustedes no la tienen creo que es un toque lindo pero no es obligatorio no le pone como nada adicional al álbum se los muestro terminado ah bueno me falta ponerle un botón acá pero en las fotos ya van a ver que si le puse el botón estos brochecitos de imán son súper lindos se los compro a Viviana de misceláneos shop accesorios también intentaré dejarles el link en la cajita de la descripción me gustan porque son pequeñitos y le ponen como un terminado muy profesional queda muy bien cerrado bueno ya saben que solo me falta eso pegar con silicona caliente un botón y poner acá el nombre y de pronto alguna fecha para la personita que se lo vaya a regalar acá como les dije ya puse el bolsillo un par de tarjetitas este es un tag con esa cartulina mirallada que les había mostrado un retacito de papel aquí está la cascada acá están las ventanitas que ya les mostré por acá está el acordeón por acá están las ventanitas que hablen hacia los lados con su sistemita de cierre que no sé cómo se llama esto es como una pestañita y por acá también el bolsillo que les había mostrado agregué algunos tags aprovechando los retacitos de los papeles que me quedaron y así está por detrás y bueno eso es todo manzanitas ojalá lo hayan disfrutado recuerden dejarme comentarios, sugerencias, preguntas, dudas o quejas aquí abajito en las preguntas ya saben que en www.apolitascrea.com van a poder encontrar esta colección de papeles espectacular es una colección imprimible y eso me encanta porque pueden sacarla del tamaño que ustedes quieran el número de veces que ustedes quieran y eso a mí en lo particular me encanta ayúdenme también a apoyarla es una diseñadora súper genial y nada ojalá lo hayan disfrutado chau 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 Gracias por ver el video.